Básicamente traer elementos como para poder vender por internet, poder paralelizar la venta de cualquier local físico dentro del ecosistema digital. Requerís un sistema, requerís un medio de pago, requerís financiación, todo lo que tiene que ver con poder enviar un producto, cómo generar la demanda, cuáles son los canales para que alguien te navegue en un sitio web en lugar de acercarse a un local físico donde tiene un radio geográfico. Puedo detectar quién es mi cliente, qué le vendo, cómo hago para venderle más y de qué manera puedo relacionar el conocimiento que tiene de mi local físico con nueva oferta que puedo agregar en el canal de internet. ¿Cómo lograr, digamos, me imagino que esto es muy positivo cuando estamos hablando en el tema de costos para una pequeña empresa y más aún en tiempos de crisis? Bueno, arrancamos justamente con Pymes teniendo en cuenta que se cree que la generación de una oferta digital tiene que ver con una inversión grande. Todas las herramientas que vemos son o gratuitas o de muy bajo costo. Hoy existen canales que permiten básicamente publicar un catálogo de productos, pagar el mismo costo financiero por ofrecer medios de pago que los que se tienen en un local físico y poder con un correo expreso, que es el mismo en el cual entregamos una carta, llevar ese producto que el usuario te compra de manera fácil, rápida, segura y escalable, que es un poco lo que buscamos, que el negocio sea sustentable y que se vaya invirtiendo dinero en la medida en que va ingresando. Se dice que una empresa que no está de manera online no existe, ¿qué opinas tú al respecto? Totalmente de acuerdo, recién hablábamos un poco del tema de la reputación, la reputación se construye digital, lo que nosotros hacemos de alguna manera es ver qué opinan las personas de nosotros y la primer fuente de referencia que tenemos hoy para eso es un buscador o una red social. Cualquier problema que tenemos, el primer lugar al que recurrimos es una red social o un buscador para poder manifestarnos y que el resto de la gente vea lo que nos pasó y que no se replique la situación. Se dice que, por ejemplo, yo estoy en una empresa y dirijo más mis productos a una persona más grande, entonces no es necesario que esté online. ¿Qué opinas tú al respecto? Mirá, los números de Argentina, de la Cámara de Comercio Electrónico, dicen que si bien los millennials son los que más compran, hay una masividad hacia el comercio electrónico que está creciendo a dos dígitos por año durante el último lustro, que nos indica que los más grandes están siendo proactivos. De hecho, el propio mercado está llevándolos hacia eso. Hoy todo lo que es bancos, todo lo que es contratación de seguros, servicios, es mucho más simple hacerlo a través de internet que por vía física. Más rápido, más eficiente y de alguna manera hasta más rentable para las empresas a la hora de ofrecerlo. Si uno se fija, y de hecho son algunas de las cosas que vamos a ver, hoy las estrategias de pago omnicanal ofrecen mucha mejor financiación y descuento que quizás lo que ofrecen en un punto de venta físico. Nuestra preocupación en torno a empresarial tiene que ver con la perdurabilidad. ¿Cómo ayudamos a los empresarios a formular y recontraformular su modelo de negocio? Yo voy a hablar básicamente sobre el puntapié inicial de todo eso, que es la definición de quién es tu cliente y quién no lo es. Definir quién es el cliente es un elemento clave porque también como trabajamos con pymes y los pymes tienen recursos muy limitados, entonces definir qué hacer y qué no hacer nos permite a nosotros ser más eficientes con los pocos recursos que tenemos. Y eso nos permite a su vez poder crecer, ser rentable y de a poquito ir acumulando recursos para seguir dando cada vez más pasos. Es importante, me imagino que lo que hablabas de acumular recursos es fundamental, más aún cuando vemos que las más afectadas en esta temporada de crisis económica que Argentina está viviendo suelen ser las pymes. ¿Cómo podemos abrirnos una oportunidad en este mundo de turbulencia? Sí, definitivamente, como decíamos, nuestra preocupación en términos de perdurabilidad tiene que ver con que la pyme tenga dos condiciones. Una, crecimiento permanente y la segunda, rentabilidad interesante. Empresa que no crece se muere, empresa que no es rentable se muere y el incremento feroz de la competencia causado por la tecnología, porque la información de la tecnología hace que los clientes puedan comparar mucho más fácil y mucho más rápido, genera una caída del crecimiento y una caída de la rentabilidad y ahí es donde hay que ponerse a pensar en estas herramientas concretas. Nuestro compromiso tiene que ver con, no solamente venir hoy acá y enseñar o transmitir una herramienta, sino que trabajar concretamente con los empresarios pymes, metiendo las manos en el barro, ayudándolos a ellos a generar esa transformación. Por un lado, hoy tenemos experiencia DOM, pero en el mes de agosto venimos con la escuela a arrancar el programa semestral de empresas perdurables que trabajamos concretamente con un grupo de 25 empresarios pymes que los ayudamos a aplicar estas herramientas y generar una transformación concreta y necesaria. Yo te preguntaba también, era, se dice que por ejemplo las pymes son las, tienen mucha oportunidad, a ver, se dice que el consumidor saltó de la primera marca a la segunda marca por un tema también de costos y que allí es una gran oportunidad, sin menospreciar el tema de segunda marca, para las pymes. ¿Tú qué opinas al respecto? Porque las pymes muchas veces dicen, yo no tengo una palanca, digamos, financiera que me pueda respaldar, yo no puedo invertir en más contratación en esos momentos, ¿cómo hacer para poder competir en este mundo tan competitivo? Sí, la clave tiene que ver con una palabrita que suaste vos en la pregunta y es, los clientes en este momento económico, posiblemente que no tengan dinero, van a las segundas marcas. El desafío de pensar en términos de modelo de negocio implica en romper el concepto de las personas, la gente. Es verdad que en esta situación hay mucha gente que tiene menos dinero y que va a la segunda marca, algunas personas no y siguen comprando las primeras. Y entonces el desafío es entender que un empresario no tiene que hacer lo mejor, el mejor producto, sino lo consistente. Definiendo un cliente, definiendo quién es mi cliente, definiendo quién no lo es, lo que yo puedo hacer entonces es comenzar a definir consistencia concreta, donde a veces la consistencia tiene que ver con un producto, como vos decías, de una segunda marca y eso puede llegar a ser muy consistente con un grupo específico. Con lo cual el desafío es ponerse a pensar específicamente de qué estamos hablando y para quién estamos hablando. Sí, Juan, me interesa mucho que dijiste que muchas empresas tienen, o sea, lo importante de conocer a tu cliente. Me imagino que una pequeña empresa o una empresa en general que tiene muy buen conocimiento de quién es su cliente, obviamente tiene un adecuado manejo de los recursos que destina hacia ese cliente. Estamos hablando también de eficiencia, no sé, de administración de recursos. Definitivamente, definitivamente. El desafío tiene que ver con los pocos recursos que tenemos, orientarlos al lugar adecuado. Orientarlos al lugar adecuado es cada decisión que nosotros tenemos que hacer, la tenemos que pasar por el filtro de nuestro modelo de negocio, desde el lado de si el producto es o no el adecuado, si el perfil de nuestros colaboradores son o no los adecuados, nuestra comunicación, la ubicación, la publicidad, cada elemento, si nosotros lo pasamos por el filtro del modelo de negocio, vamos a hacer un uso mucho más eficiente, recursos muy limitados. Eso nos va a permitir ser más rentables y la rentabilidad nos va a permitir acumular más rápido, más recursos, no con el objetivo de volvernos millonarios, sino con el objetivo de tener la fuente de financiación necesaria para poder enfrentar el crecimiento tan necesario para la perdurabilidad.